Señores congresistas, de conformidad con las normas reglamentarias leídas, declaro instalada la primera legislatura ordinaria del Congreso de la República correspondiente al periodo anual de sesiones 2024-2025. Este sábado se dio la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2024-2025 en el Congreso. Y con ello también se instaló la primera legislatura ordinaria, que rige desde este 27 de julio hasta el 15 de diciembre del presente año. Se cita a los señores congresistas para mañana, domingo 28 de julio, a las 9 horas, a la sesión solemne, dedicada exclusivamente a recibir el mensaje de la señora Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte-Segarra. Señores congresistas, se levanta la sesión. Tras ese momento, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, brindó declaraciones a la prensa y reiteró que mantendrá un diálogo constante con los medios de comunicación mientras ocupe el cargo. Hemos planteado a los colegas parlamentarios que el Congreso tiene como principal tarea acercarse a la población. Un mayor debate de las propuestas legislativas, un congreso que se acerque a la sociedad, un congreso de puertas abiertas, una relación permanente con los parlamentarios de todas las bancadas sin excepción alguna. Salguana también comentó qué es lo que espera del mensaje a la Nación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Espero un mensaje realista, un mensaje objetivo, un mensaje que le diga al país cómo estamos avanzando en la administración pública, en la gestión de los ministerios, el uso de los recursos públicos y también que nos espere en los próximos años. Lo que tenemos que hacer es hacer un mensaje de optimismo, un mensaje que genere mayor estabilidad política en el país. Quien también se pronunció al respecto fue el congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular. Esperamos escuchar buenas noticias, pero sobre todo también comparando con el mensaje de la Nación que ha dado año pasado, casi un 80% no se ha cumplido. Entre la expectativa de distintos parlamentarios sobre el mensaje de Boluarte, el presidente del Congreso reiteró que se espera un mensaje que detalle qué es lo que se ha avanzado en los últimos 12 meses en todos los sectores ministeriales. Gracias.